Un motociclista, identificado como Raúl Sánchez Chávez de 28 años de edad, perdió la vida trágicamente cuando se desplazaba en su motocicleta y un can cruzó la carretera provocando que éste lo impactara, perdiera el control del vehículo liviano y saliera por el aire hasta golpear su cabeza en el pavimento. El hecho se registró en una de las calles de Ciudad Sandino. En un video quedó captado el momento exacto en el que el perro cruza la vía y al motociclista no le da tiempo de esquivarlo. Las personas que presenciaron el suceso gritan asustadas al ver como el motociclista sale volando por el aire y pega su cabeza contra la cuneta. En imágenes se observa cómo se le desprende el casco de protección y Sánchez queda tendido en la carretera en un charco de sangre con múltiples golpes en su cuerpo y un aparente trauma cranoencefálico severo. En un intento por salvar su vida, técnicos en primeros auxilios atendieron rápidamente a Raúl y lo trasladaron al hospitalito de Ciudad Sandino, pero desafortunadamente al llegar ya no presentaba signos vitales. El cuerpo será entregado a sus familiares para ser velado y posteriormente se le brinde cristiana sepultura en un campo santo donde sus restos descansarán en paz. Para Crónica TN8, Xochitl Espinosa. ¡Cállalo, cállalo, cállalo!